El presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido han elevado su nivel de censura y lo han hecho de forma preocupante para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. A través de la secretaria general de Morena, Citral y Hernández, dieron a conocer que uno de los requisitos del partido para sus aspirantes presidenciales es que no den entrevistas a latinos y anunciaron que revelarán más nombres de medios de comunicación que también serán vetados. La censura, el veto, la exclusión, las listas negras son propias de los regímenes antidemocráticos que buscan esconder sus abusos con la complacencia, con el aplauso fácil muchas veces de ex periodistas convertidos en propagandistas. Bienvenidos amigos de Vecino Político a Una Vida Información. Mi nombre es Cristian y amigos, esta reunión para la conciliación de las reglas para la candidata, para escoger al candidato presidencial de Morena no cayó nada bien en estos opositores. ¿Por qué? Debido a las diversas reglas que se pusieron a estos aspirantes, pero están tan terriblemente mal que como ellos no tienen ningún candidato verdadero que aspire para competir contra estas corcholatas, contra cualquiera. Ahora resulta que buscan censurar a Morena para esta elección de su candidato. La senadora Kenia López Rabadán ahora calificó de farsa el proceso interno de Morena para esta elección presidencial y pues obviamente como tenía que ser acusó de usar recursos públicos, acusó de ser ilegal porque está fuera de los tiempos electorales dictaminados en la ley, que pues en parte sí tiene razón, pero es que la realidad es que aunque digamos que es candidato, realmente lo que Morena está eligiendo le dio la vuelta y está eligiendo es a un coordinador que continúe la transformación del país. Obviamente no están acostumbrados a que les den la vuelta, pero siempre claro al margen de la ley. Así que hizo este anuncio en su contramañanera Kenia López Rabadán en esta farsa, ahora sí, de farsa de conferencia que hace en contra del presidente Andrés Manuel, que prácticamente casi nadie lo ve, pero esto fue lo que dijo de este Consejo Nacional de Morena. Interpondremos recursos para este nuevo proceso que está arrancando porque claramente violan la ley electoral y desde hoy lo advertimos. No permitiremos que este proceso, por cierto, plagado de vicios, plagado de irresponsabilidades, viole la ley electoral. Está, miren, es impresionante el acuerdo del Consejo de Morena, pero esta postura de Morena de irse incluso en contra de los medios de comunicación y prohibirle a sus corcholatas que asistan a los programas o con los periodistas que le incomodan al presidente de la república, pues es una muestra clara de cómo en Morena no tienen límites. Ahora resulta que hay una, pues digamos, una lista negra, una lista de periodistas a los que López Obrador, pues como no le gustan porque no le gusta lo que dicen, pues siempre y sencillamente de verdad demuestran su lado más autoritario. ¿Saben? En el fondo, en el fondo, yo estoy convencida que no quieren que las corcholatas vayan a intercambiar ideas porque en realidad no tienen ideas. Para muestra clara, pues lo que han hecho cada una de ellas. Peor aún, amigos, no solo el PAN con Kenia López Rabadán quieren impugnar estas reglas de Morena rumbo a la candidatura presidencial, sino también Movimiento Ciudadano hace el ridículo de ahora ir e impugnar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por estas reglas. Y es que ellos ya metieron esta impugnación a través de Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chartorivsky. Álvarez Maínez puso el acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y la constitución de este país. Ignora los plazos de la ley, desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad. El día de hoy lo hemos impugnado formalmente. Así lo anunció Álvarez Maínez quien Chartorivsky hizo lo propio. Morena con su llamado acuerdo de Consejo Nacional se adelanta a los tiempos electorales de manera arbitraria. Retando así a la autoridad, violan la ley fragrantemente, agotaremos todas las vías legales para evitarlo. Álvarez Maínez y yo lo denunciamos ante el Tribunal Electoral. Aquí está el oficio de impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es como creo que están ellos mismos haciendo mal las cosas porque podrá Morena pues a lo mejor brincarse la ley para lo cual está bien pero para eso se supone que está la 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 autoridad. No necesitan impugnar nada. Debería de la misma autoridad decir ¿saben qué? Posicionarse y decirle a Morena ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer de esta manera y ya. Para eso se supone que son las instituciones ¿no? Las que dicen que crearon los conservadores que son híjole trabajan al cien pues ahí tienen la prueba de que si nadie impugna no hacen nada. Al final de cuentas Morena está en su proceso de selección de candidato. ¿Qué pasa con ellos que como no tienen ninguna oportunidad de ganar ni siquiera tienen un candidato ni para que le compita Manuel Velasco ese es ese ese es peor el colmo el colmo de colmos hasta con Manuel Velasco creo que les ganan a toda cualquiera de la oposición y saben que van a perder la elección presidencial pues entonces están re chingue y chingue ahorita para frenar a Morena en la elección del candidato esa es la única realidad porque si tuvieran ellos un candidato o varios candidatos que pudieran darle una lucha a Morena pues también estarían haciendo lo mismo no nos hagamos tontos cuando ellos estaban en el poder hicieron y deshicieron y porque no había tanto problema como ahorita porque ellos mismos se ponían de acuerdo esa era la realidad ahí si Morena era una minoría y acataba lo que le dijera el tribunal así siempre los batearan ya sea el tribunal electoral o el INE o la suprema corte en fin el todo del poder judicial pero hoy no tantito hace algo Morena ahora hasta porque eligen a su candidato de verdad que con estos nunca hay siempre hay algo nunca te dejan de asombrar el grado de estupidez que tienen estos opositores quien salió a chillar fueron los de latinos y lore de mola porque porque ahora salen a chillar que porque el veto y la censura que AMLO es un autoritario por dios que AMLO los está censurando y que cómo es posible y lanzaron este comunicado el presidente y su partido han elevado el nivel de censura y lo han hecho de forma preocupante para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión imagínense bien que esto lo esté comentando el propio Lord montajes para empezar y para rematar no somos un medio de propaganda que reproduce lo que el gobierno dice sin cuestionar analizar e investigar su veracidad sin entrevistas a modos así se están calificando ellos como si fueran los grandes periodistas del nuevo México transformador que está hoy en día con este presidente háganme el favor que descaro de estos de de latinos que es el que más le ha golpeado al presidente además de que no sólo al presidente también a los niños con cáncer porque ellos son los artífices de que los medicamentos no que tanto acusan todos los de la derecha que no hay en los hospitales bueno pues ellos ellos son los artífices de esa de ese supuesto desabasto y no sólo ese desabasto sino también de la compra de a sobreprecio a sobreprecio de esos medicamentos y todavía quieren hacerse ver como los grandes periodistas de verdad que son unos hipócritas sorprende pero más sorprende esto que salió a decir Loret sobre esta supuesta supuesta censura de AMLO dentro de las reglas de la contienda por la candidatura presidencial de morena que se aprobaron en el consejo nacional hay una que destacó los aspirantes no podrán dar entrevistas ni tener interacción alguna con medios de comunicación que morena define como reaccionarios conservadores adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen cuáles son estos medios la secretaria general del partido en el poder citlali hernández dijo que van a definir una lista y dio un avance son muy claros aunque habrá digo ya discutiremos seguramente en el seno en algún otro espacio como dejar claro qué medios son ahí me parece que hay algunos medios que son pues muy muy claros no reforma latinos algunos personajes algunos periodistas que son abiertamente anti 4t que son voceros de la oligarquía el presidente andrés manuel lópez obrador y su partido han elevado su nivel de censura y lo han hecho de forma preocupante para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión a través de la secretaria general de morena citlali hernández dieron a conocer que uno de los requisitos del partido para sus aspirantes presidenciales es que no den entrevistas a latinos y anunciaron que revelarán más nombres de medios de comunicación que también serán vetados la censura el veto la exclusión las listas negras son propias de los regímenes antidemocráticos que buscan esconder sus abusos con la complacencia con el aplauso fácil muchas veces de ex periodistas convertidos en propagandistas andrés manuel lópez obrador llega tarde a la fiesta de los dictadores arribó al poder en un momento en el que había avanzado en méxico con una gran cantidad de medios de comunicación en la pelea por ejercer la libertad de expresión y el trabajo independiente sin componendas sin compadrasgos con el poder en un momento en el que no caben vanotazos en el que no caben volteretas al pasado este es un acto de censura es un agravio a las millones de personas que siguen a latinos que se informan en latinos es decirles ustedes ustedes no caben no caben en nuestra sucesión presidencial no caben en nuestro partido no caben en nuestro país es un mensaje directo a un medio de comunicación que ha sido crítico que ha evidenciado con vídeos con documentos la corrupción y las mentiras del gobierno y que ha publicado investigaciones que no han podido ser desmentidas no somos un medio de propaganda que reproduce lo que el gobierno dice sin cuestionar sin analizar sin siquiera investigar su veracidad un veto no va a impedir que sigamos dando cobertura a las actividades de quienes pretenden gobernarnos reiteramos a los aspirantes presidenciales que latinos es un espacio abierto plural y dispuesto a escuchar todas las voces de quienes buscan regir los destinos de nuestro país siempre lo haremos con respeto a la inteligencia de nuestra audiencia sin entrevistas a modo frente a los vetos censuras y abusos de poder del presidente lópez obrador y de su partido nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo lo hemos dicho desde el principio latinos seguirá registrando los hechos ejerciendo la crítica cuestionando investigando y lo hará igual que siempre al costo que sea quien le cree a loret de mola esta farsa de veras este es como si fuera uno de sus montajes como si le creyéramos que realmente realiza un periodismo de investigación quieres quieres saber cómo se hace un periodismo de investigación que le vaya a preguntar a nancy flores para que le dé una cátedra en los de contralínea eso sí son los que saben realizar periodismo de investigación o como teresa montaño ellos sí no pero pues está acostumbrado loret de mola hacer sus montajes y tener como su alumna yo creo a pamela cerdeira y todavía se quejan porque no les dan entrevistas porque sabemos que sólo van a ir a atacar eso es todo el golpeteo blando el golpeteo de todos los días que 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 buscan a toda costa derrumbar a este presidente y no lo van a lograr y mucho menos con las corcholatas esto lo veo como algo hueá como una forma de que el presidente proteja a las corcholatas y dos otra manera en el que el presidente se da cuenta y exhibe quién de las corcholatas respeta las reglas y quién no así de sencillo no pasaron ni veinticuatro horas y ya dos corcholatas ni no voy a decir nombres ya se presentaron en medios chayoteros que qué lástima porque si no pueden respetar ni siquiera una de las reglas tan básicas como es esto pues está muy complicado la verdad le están dejando el camino libre a otras corcholatas y si se preguntan por qué no van las corcholatas por qué no quiere el presidente que vayan las corcholatas a estos medios chayoteros pues adán augusto aquí lo puso muy tranquila y sabiamente durante años quisieron hacerle creer al pueblo que éramos un peligro para méxico pero hoy el peso está más fuerte que nunca tenemos récords en empleos formales y se atiende primero a quienes más lo necesitan el peligro para méxico siempre fueron ellos por eso no volverán dice el ex el futuro ex secretario de gobernación adán augusto lópez hernández así que pues como pueden ver amigos esto está esta sesión esta reunión del consejo nacional de morena les ha dolido les ha ardido a toda la oposición a la derecha como no tienen ni man como no tienen ni qué hacer en sus propios partidos están buscando hoy sí que perdónenme pero cómo joder a morena de todas las maneras posibles de verdad yo no entiendo cómo no se cansa esta derecha de estar volteando a ver qué hace morena en lugar de que se pongan a ver qué hacen ellos hasta movimiento ciudadano se suma a esta ridiculez y como les dije están perdidos que nada más están viendo qué es lo que hace morena amigos de vecino les agradezco su compañía en esta videoinformación como siempre les agradecemos su compañía y los invitamos a suscribirse a este canal y también los invito a politiquero noticias compartan ayúdennos compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares regálenos su like porque así nos ayudan a llegar a más personas y sigan teniendo un excelente día nos vemos en un próximo vídeo es cuanto